Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Requena es origen Requena es el único término de la Comunidad Valenciana autorizado por la DEO Cava para su elaboración Cavas que tienen características propias y especiales Que los diferencian del resto de espumosos del mercado ¿Y por qué Requena es origen? Requena es origen gracias a que hace 30 años un grupo de entusiastas emprendedores comenzaron la por aquel entonces complicada aventura de elaborar cava No fue fácil la lucha por conseguir que nuestro municipio pudiera ser una de las pocas regiones fuera de Cataluña autorizada para elaborar cava Pero gracias a su empeño, trabajo y dedicación se consiguió Muchas gracias a todos ellos Reivindicar nuestra capacidad de trabajar juntos De trabajar juntos y además hacerlo con acierto en un objetivo común Como es en este caso la producción del cava Es por ello que como presidente de la Diputación de Valencia Para mí sea un honor Estar hoy aquí Compartir con vosotros Este brindis por el cava valenciano Elaborado en Requena Una denominación de origen que da cuenta de la gran calidad del cava que se produce en estas tierras Y de la profesionalidad del sector Una profesionalidad que como antes se ha dicho Deriva en una parte al menos Del esfuerzo que desde 1960 Lleva realizando la Diputación de Valencia en la formación de los mejores enólogos de España La Escuela de Viticultura y Enología de la Diputación de Valencia De la cual nos hemos de sentir profundamente orgullosos Ha formado a muchos de los profesionales que hoy integran la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena Una asociación joven Que en poco más de dos años Se ha posicionado en el mercado Y ha conseguido promover y difundir Nuestro cava más característico Un cava, el elaborado en Requena Que se ha convertido ya en un auténtico motor económico del territorio Hoy es un día de alegría De compartir este cava Que sobre todo ahora ya tiene Mucha proyección y va a tener más en el futuro Por una cuestión fundamental Y es por la calidad Por la calidad Porque al margen de cualquier otra cuestión Y de cualquier otro patriotismo Que siempre está bien Lo fundamental es la calidad Y yo defiendo que nuestros cabas Que vuestros cabas Que los cabas de Requena Son de primera calidad Y que pueden competir con cualquiera en calidad Hay que recolzar nuestros productos por dos razones Una, porque son nuestros Pero sobre todo porque son de calidad Y lo más importante del cava que se hace a Requena Que es el cava valenciano Es que es un cava que ha anat millorant Palo latinamente mucho Y en estos momentos es de los mejores cabas que hay Por tanto, creo que efectivamente Hemos de promocionarlo Y hemos de asociarlo a lo que Cal asociarlo al cava Que es la alegría Compartir los buenos desejos Y eso creo que hoy Comienza así en Requena Y esperemos que Siga un buen Anunci de futuro Para toda la comunidad del 2016 Bueno, yo brinde sobretot Por la felicitat De los valencianos y las valencianas Porque de verdad Allo que somniem Que sea una sociedad más inclusiva En la que no hayan Les diferencias sociales Que hay en estos momentos Que no hayan Personas que lo estén pasando tan malamente Que de veridad Tinguemos trabajos Si es más de mig millón De personas que no tienen Tot això Yo lo que desejo Es que el 2016 Siga de veridad Un cambio sustancial En la cualidad de vida De los valencianos y las valencianas Por eso brinde Y brinde también Porque hoy Hoy, precisamente Que fa dos años Que es va tancar Canal 9 Pues tornem a tindre Una ràdio de televisión pública valenciana Y tengamos sobretot La esperanza En el renaixement De la comunidad valenciana Y eso se ha de hacer Fent las cosas mejor Allo que sabemos hacer bien Fent lo mejor Que vamos a vender calidad No vamos a vender más barata Vamos a vender más calidad Y eso es lo que representa También Los cabes que se hacen Aquí a Requena Desde la Diputación de Valencia Yo creo que es un orgull Poder estar hoy así Poder estar así Donar suport al caba valencià Al caba de Requena Y además Sobretot Poder hacerlo desde la convicción Que es un caba Que puede competir Pues eso En parámetros de calidad En parámetros de diseño En cualquier tipo de caba Y por tanto Animar también De pas A los valencianos y valencianas Y a la resta de España A consumir un caba Que desde luego Es una auténtica meravella Como hemos podido comprovar Es un caba Que puede tener Ese nombre Ese denominación de origen Y por tanto Eso ya de por sí El fa especial Pero bueno Yo creo que El que el fa especial Al final Es la calidad Como decía antes Al final El que el fa especial Es que estamos Davant de un producto De primera Que seguro Que va a fer gaudir A moltíssima gente Estos Nadals Desde así Brindaba Especialmente Desitjándonos Una buena temporada Yo creo que El caba No solo Es importante Desde un punto de vista Gastronómico Sinó también Desde un punto de vista De motor económico Yo creo que El fet de tener Un caba valencià El fet de tener Una ciudad Tan bonica Como requena Puede perfectamente Que todo el no turismo Es potencia Y que esto Junto a la propia Enología Actúa Como un motor económico Por tanto El primer Que se desitjaba Era una buena Campanya Y sobre todo Que el año que viene La Diputació de València Va estar arremant el muscle I això no sé cap dubte ¿Qué es el único municipio En toda la Comunidad Valenciana Donde se puede elaborar Cava con la DEO Cava Hemos decidido Hacer este primer Brindis Ya para dar el pistoletazo De salida a la Navidad Y poner en valor Nuestros cabas Requena además De tierra de cabas Es tierra de vino Es tierra de embutido Es una tierra Con un patrimonio Formidable Y lo que queremos hacer Es invitar A toda la gente Que nos esté viendo A través de sus casas A que vengan a Requena Conozcan nuestro patrimonio Conozcan nuestra gastronomía Porque seguro Que será una visita Que no olvidarán Tengo que agradecer También la visita Del presidente De la General Valenciana Y del presidente De la Diputación Que están completamente Volcados con Requena Completamente volcados Con nuestras señas De identidad Con nuestro origen Y bueno Muy contento Sí, cada vez Se vende más Cada vez se exporta más El reto está En el mercado nacional Hay que crecer mucho En el mercado nacional Pero sí que es cierto Que las ocho Las ocho bodegas Que fueron parte De la Asociación de Laboradores Del Cava Están haciendo un trabajo Formidable Ganando premios internacionales Por su calidad Y eso es lo que tenemos Lo que tenemos que vender Y dar a conocer A todos los valencianos Y a todos los españoles Para intentar crecer Todavía más Como ha dicho El presidente de la Diputación Siempre confío En que el futuro será mejor En que lo mejor está por llegar Y eso es lo que deseo Yo soy una persona Que siempre mira El futuro con optimismo Y eso es lo que este Cava Esperemos que a partir de hoy Represente ese futuro Optimista y un futuro mejor Para todos Requena Requena No nos olvidemos Que tiene una altitud Sobre el nivel del mar De 620 metros Es la altitud Mayor que hay En las zonas Que pueden producir Cava en toda España ¿Qué nos da esta altitud? Esta altitud Nos da unas uvas De especial carácter Aroma Y complejidad Eso unido A nuestros suelos Al saber hacer Nuestros viticultores Que desde la época Ibera Cultiva la viña Y nuestros bodegueros Hacen unos espumosos Pues que no tienen nada Que envidiar A ningún otro del mundo La mitad de las ventas Las tenemos en 3 meses En el año Esto va cambiando Sobre todo con la exportación Pero sobre todo En los países Con tradición Cristiana Por así decirlo Está muy unido A las navidades A la celebración Pero no se nos puede olvidar Que el cava Puede usarse Para comer Durante toda la comida Y que Bueno Que es un producto Para cualquier momento Y para cualquier tipo de comida Por esta altitud Tiene un clima Bastante seco Con lo cual Es bastante proclive Al cava ecológico En la comunidad Este año En Requena Creo que seremos Los que más cava ecológico Hemos producido En toda España Y es una apuesta de futuro Una apuesta por la sostenibilidad Una apuesta por dejarle A nuestros hijos Pues como mínimo El medio ambiente El entorno Como lo encontramos Brindo por la paz Y la felicidad De todos los valencianos Y sobre todo Por la salud Del cava de Requena Mira la paz Y la felicidad Y la felicidad Enquilce Y la felicidad